Bueno, estamos en el Serie 32, UDATE 32, estamos en verano. Aquí hay un desafío de la foto, toma una foto del nuevo Ford Mustang Chevy GT500 2020. Este es un auto que nadie entiende por el momento, al menos que pase un evento de estación donde dan como premio ese auto. Entonces, para poder ganarse el carro Ford Mustang Chevy GT500 del año 2020, hay que pasar el evento de este que vamos a hacer. Vamos a ganar, tienen que configurar dificultad, muy hábil para poderse ganar el vehículo, si no, no se lo ganan. Gana, otro premio que no es eso. Un campeonato en Horizon, en verano. ¿Qué más podrías querer? Entonces, aquí este video trata de cómo conseguir el Shelby, el Ford Mustang Shelby GT500 del año 2020. Vamos a coger el auto que tenga el mejor tuneado aquí. Bueno, vamos a coger el Everton. Vamos a coger este, porque lleva estos dos. El Mustang GT 2018. No se puede cumplir la foto si antes no tiene el carro. Entonces, hay que, primero, para conseguir el auto, para poder, el evento de la foto. ¿Qué llaman? Belabó. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Gracias! 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 En los primeros 20 puntos para conseguir el nuevo 2020 Ford Mustang Chevy H F T E C ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Es un vehículo que responde bastante bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.